No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, no somos santas y nos tropezamos con el corazón No nos importa que ven de nosotras, pues ya lo bailando nadie nos va a quitar No somos santas, solo chicas que aman y buscan amor No somos santas, no somos santas y nos tropezamos con el corazón No somos santas